Bueno, desde acá, desde el gimnasio Jesús Pinto, ya con los últimos preparativos para el Miss Miranda, bueno, ya con la corona oficial del Miss Miranda, y bueno, en los últimos preparativos, mira, les ofrecemos para mañana un espectáculo buenísimo, de verdad de mucho colorido, mucho brillo, mucha espectáculo, esto va a ser un show que aquí en Miranda nunca lo habían visto. Tenemos por ahí la participación de la animadora Jessica Chaya del Miss Carabobo, talento regional también de acá, Lisandro Enríquez, y bueno, van a ver muchas sorpresas, una agrupación espectacular del municipio del estado de Aragua, viene para acá a cantarnos, viene a ofrecer un show de verdad inolvidable, van a ver muchas sorpresas por allí con Yandri, con Gracie Bell Rangel, que ya la estamos preparando también ya con sus nuevas, con su nueva imagen y con su nueva personalidad, y bueno, nada, aquí los ofrecemos, venimos para, los invitamos para que vengan a este show que les estamos ofreciendo con mucho amor y con mucho cariño para este municipio, y bueno, y tratar de rescatar y de sacar adelante estas niñas bellas que hay aquí en el talento regional.